Hay sensaciones desagradables tras estímulos que normalmente no provocan esa sensación. Digamos que en una piel que consideremos normal de una persona sana, ese estímulo no causa molestias. Esto es lo que podemos entender como piel sensible, en base a lo que dicen estos expertos que tenían como mucho registro en muchos pacientes. En realidad al final del artículo ellos sí que indican que sería más correcto hablar de piel reactiva en lugar de piel sensible. El término piel sensible está en boca de todos, pero consideran que es mejor utilizar el término piel reactiva porque así podemos diferenciarlo de piel sensibilizada, que esto se podría confundir con piel sensible. Una piel sensibilizada es una piel de una persona sana en general, pero que por mecanismos inmunológicos muy similares a la alergia ha desarrollado lo que nosotros técnicamente llamamos sensibilización, o sea, una alergia a algo. La más frecuente es el níquel, por ejemplo, con las personas que tienen la correa del reloj les da alergia, la hebilla del cinturón, pero existen sensibilizaciones a cosas de lo más variada. Una muy típica y además que nos compete en esta charla son los conservantes de ciertos cosméticos, ciertos colorantes, ciertos perfumes. Entonces, podría haber una persona que diga, jo, tengo la piel sensible, ¿por qué? Porque cada vez que me doy esta crema me pongo roja, cada vez que me doy esta otra me pongo roja. Y esa persona realmente no tiene la piel sensible, no tiene la piel reactiva, lo que tiene es una alergia, una sensibilización a un, pues yo qué sé, a la isofiazodinona, alcatón, que son conservantes de muchos cosméticos, tú no lo sabes, entonces tú te das una crema, otra, otra. Muchas de ellas tienen estos conservantes, entonces dices, pues no tolero ninguna, no tolero ninguna. Esa persona tiene una piel sensibilizada, pero no es una piel reactiva o lo que solemos llamar piel sensible, es diferente. Por eso, para evitar la confusión entre sensible y sensibilizada, proponen utilizar piel reactiva. Otro tipo de piel...